Los vínculos afectivos son una pieza muy importante en la salud mental de las personas, sobre todo de los años del 1 a 4 de nuestra infancia. Si nosotros, fíjate, nos relacionamos bien, tenemos referentes afectivos seguros, eso nos da una seguridad en el mundo, nos hace estar más seguros, nos hace tener menos miedos. Por lo tanto, ahí es donde vemos que lo afectivo es tan importante para la salud mental. Lo que nosotros vemos ahora es que los publicistas, cuando venden algo, venden productos, son muy listos, llevan mucho tiempo en el oficio. Ellos lo que han visto es que si ligan el afecto y la felicidad, sobre todo la felicidad, a la venta de productos, tú compras más. Porque en realidad lo que el ser humano busca es la felicidad. Desde que se levanta por la mañana hasta que se va a dormir, todo lo que hace es para ser feliz, intenta ser feliz. Entonces lo que hacen los publicistas es asocian la felicidad a un producto, por muy loco que sea eso. Por ejemplo, una lavadora. Yo puedo decirte, yo tengo dos maneras de venderte una lavadora. Yo puedo decirte, mira, esta lavadora la va muy bien, seguramente mucho mejor que la tuya. Vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar dinero y la ropa te quedará más blanca con esta lavadora. Está muy bien. Y venderé un número de lavadoras de esta forma. Pero lo que han encontrado los publicistas es que si yo digo, esta lavadora te va a hacer más feliz. Entonces saco a alguien en el anuncio que está feliz con la lavadora. La lavadora sonríe, está sereno, quizás con su familia al lado, los colores de la habitación son cálidos y yo, fíjate, estoy feliz. Lo que te estoy viniendo es que la lavadora proporciona mucha felicidad, que es lo que buscamos de verdad. Muchas veces, en la mayor parte de los anuncios, no te hablan de los beneficios del producto. Venden coches y no te hablan de si corre más, corre menos, si es más seguro. Cuando ya directamente salen personas felices conduciéndolo, porque lo que te están transmitiendo es que este coche proporciona felicidad. Y eso es mentira. Sabemos que no es verdad. Crean un argumento intermedio, que decir, bueno, pues si estás más delgado o el estómago te funciona mejor, vas a ser más feliz. Entonces tú asocias esa marca a eso que proporciona algo intermedio que te va a proporcionar la felicidad. Es mentira. O sea, estar más delgado o que te funcione bien el estómago es un beneficio, estoy de acuerdo, pero no proporciona la felicidad. Es solo un beneficio pequeño. Pero tú comprarías menos, ¿eh? Si te dijesen la verdad. Si te fijas, ¿eh? Si te fijas en el yogur que vende bífidos activos, ¿sabes? Entonces el tipo sale y dice, hostia, desde que tomo esto estoy tan bien. Oye, que te funcione bien el estómago no te garantiza la felicidad para nada. Vale, funciona bien, ok, está bien, tienes un problema menos. Pero tampoco es que sea tan importante. Pero fíjate que las personas salen en un estado de extasiados, ¿no? Aplazamos mucho la felicidad porque creemos, hay una gran confusión en cuanto a lo que produce la felicidad. Por ejemplo, hace pocos años en España, hasta hace pocos meses o años, aunque no lo parezca, gran parte de la población creía firmemente que tener un piso en propiedad daba bastante la felicidad. Bueno, ahora con todo el cataclismo que ha habido a nivel inmobiliario, pues se han convencido de que no. Pero, entonces, ¿qué significa eso? Que estamos, a veces nos confundimos mucho en cuanto a lo que proporciona o no proporciona felicidad. Y entonces, si tú has otro referente, bueno, pues si no es eso, ahora que tengo el piso en propiedad, no lo es, será que lo que va a dar la felicidad es una esposa que me quiera como yo deseo. Y como no la tengo, me voy a divorciar. Entonces, tienes el divorcio y dices, bueno, ahora voy a conseguir, estando en soltería tampoco estoy feliz, consigo otra mujer. Y esta es más, se adecua más a lo que yo creía que era la fuente de la felicidad. Pues lo tengo y tampoco. Pues entonces voy a buscar otra cosa. Entonces nuestra mente va saltando de objeto en objeto de felicidad cuando ninguno de estos objetos nos hacen feliz. Mi opinión es que la publicidad no busca tus necesidades inconscientes y las explota. No son tan inteligentes. Solo podemos hacer los psicólogos, pero no los publicistas. Simplemente lo que hacen es crear necesidades absurdas, tontas. Que es diferente. O sea, los publicistas lo único que saben es que la gente lo que busca es la felicidad. Eso es obvio. Entonces crean, asocian cosas a esa felicidad. Crean necesidades Argumentando que esos objetos te van a dar la felicidad. Por lo tanto, que esos objetos o esas ventajas, como dan la felicidad, son necesarias para ti. Una de las creencias irracionales que establece la publicidad y ha tenido mucho éxito en establecer, y eso provoca grande infelicidad y gran confusión, es que la comodidad es un valor súper importante dentro del esquema de valores del ser humano. ¿Por qué? Porque la comodidad da mucho a la felicidad. La comodidad es como el chocolate. Un poco de chocolate está bien, es bueno, contribuye un poco a la felicidad, un poco. Pero no me voy a pasar todo el día comiendo chocolate. La comodidad está bien, bueno, a dosis pequeñas como el chocolate, pero no a grandes dosis. Y por supuesto no da la felicidad. Puede contribuir un poquito, pero no mucho. Entonces, fíjate cómo los publicistas nos venden, una de las mentiras que nos cuentan, es que la comodidad es tan importante. ¿Por qué da la felicidad? Y esto nos lo hemos tragado, ¿eh? Podríamos decir, desde un punto de vista psicológico y saludable, primero, que necesitamos muy pocas cosas para ser felices. De hecho, muchísimos psicólogos cognitivos como yo, opinamos que lo único que necesita el ser humano para ser feliz es la comida y la bebida del día. A partir de ahí, podemos tener una vida maravillosa. Dentro de mi sistema de valores, lo primero es la comida y la bebida del día. Lo segundo pueden ser las relaciones humanas, el amor, las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque da una gratificación muy estable y profunda y también porque es difícil perderlo. Claro, si te dijesen, vas a ser feliz con las relaciones humanas, pero claro, eso no lo vendo yo, no lo compro y no lo vendo. Entonces no te dicen eso, que es gratis eso. Por lo tanto, lo que hacen, en realidad no juegan con la felicidad superficial o no superficial. Ellos te venden que cierto beneficio, cierto producto, cierto beneficio te va a dar esa felicidad. En realidad te va a dar una felicidad muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, casi inexistente. Pero claro, ellos te engañan y te dicen que eso proporciona a la felicidad auténtica, no es verdad. Y como están ciegos y locos por vender y vender, ellos son los primeros locos a hacer lo que sea por obtenerlo. Porque los primeros que se han creído esa falsedad son ellos. Ellos se creen que engañando a la gente, vendiendo más cosas y teniendo más dinero, serán más felices. Ellos también se lo creen. Fíjate que ellos te dicen, ¿qué estás haciendo con tu coche antiguo? Vaya, vaya, vaya asco de coche que llevas. Esto es un desastre, eres medio hombre por llevar esos coches, eres un fracaso. Necesitas un coche nuevo y reluciente. Lo necesitas, porque si no eres un desgraciado. Nadie te querrá y nunca serás feliz. Transforman algo, un deseo, yo puedo desear tener un coche, pero no lo necesito. Si me cuesta mucho, prescindiré de ese deseo. La diferencia entre deseos y necesidades, los deseos es también desear cosas, no hay ningún problema. Siempre que no lo transformes en una necesidad. Porque el problema es que si lo transformas en una necesidad, eso es muy insano. Porque si no lo tienes, eres un desgraciado. Fíjate que la publicidad están convirtiendo en necesidades cosas que no necesitamos todo el tiempo. Te están transmitiendo, pero ¿cómo no lo tienes eso? Pero qué desgraciado. Tu vida es una mierda, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, con eso consiguen que tú corras a comprarlo. Y aunque te cueste muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, claro, lo necesitas. ¿Qué haces que no lo tienes? Claro, eso es fantástico. Transforman deseos lícitos en necesidades inventadas. Y tú corres a comprar por eso. Lo cual es muy perjudicial, aparte del coste que tiene eso en trabajo y en esfuerzo. Porque luego te va a desilusionar eso. Eso no te va a dar la felicidad que tú creías. Con lo cual, eso contribuye a la confusión general. Es cierto que comprar, adquirir cosas, produce cierta gratificación automática e inmediata, efervescente. Es cierto, pero no de mucha duración, no de mucha intensidad. Yo, de hecho, lo comparo mucho a la comida basura, a la comida del McDonald's, podemos decir, si nombramos marcas. Quiero decir, una hamburguesa del McDonald's le pone mucha sal y mucha azúcar. Porque son potenciadores del sabor. Entonces, cuando tú te comes una hamburguesa del McDonald's, tu cerebro capta la efervescencia de la gran cantidad de azúcar y sal que le meten. Y tiene un subidón de azúcar, entre otras cosas, que te hace decir, mmm, qué bueno. Pero no tiene nutrientes. No tiene nutrientes, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te lo comes y al cabo de un rato vuelves a tener hambre. Y tu cuerpo te dice, oye, necesito nutrientes. Bueno, tú puedes acudir otra vez a la hamburguesa, que te da como una satisfacción efervescente en el momento, gracias al azúcar. El azúcar, el azúcar blanca es un engaño para el cerebro. Lo sabemos. Parece alimento, pero no lo es. Entonces, ¿qué sucede? Que tu cuerpo capta que le das alimento y de golpe, efervescente, en el momento tienes una subida de azúcar. Entonces, te sientes más fuerte, pero luego, pero no te nutre. Al cabo de media hora, vuelves a necesitar eso. Entonces, fíjate, se puede crear una espiral, un círculo vicioso de necesidades irreales, que cada vez te dejan más desnutrido, más desnutrido. El hecho está, hay muchas personas que se alimentan básicamente de comida basura y están gordos, pero desnutridos. Que es una cosa muy curiosa. O sea... Yo tengo pacientes que tienen el problema de que no puede pasar una semana, se deprimen si no compran. Entonces, van y compran cosas que no necesitan. Tienen ropa en cantidades industriales, objetos estúpidos que regalan, que no saben qué hacer con ellos, porque necesitan ese subidón de la compra, pero de manera semanal. Tienen problemas económicos por esto. Pero se sienten muy vacíos al mismo tiempo. Son personas que por dentro se sienten deprimidas porque el tiempo y la energía que dedican a comprar y a conseguir el dinero para comprar, no lo dedican a la comida nutritiva auténtica, que son las relaciones humanas. Por lo tanto, existe ese problema. Pero de esa disfunción psicológica la padecemos un poco todos en la actualidad. Gracias a la publicidad. Los bonefistas te sugestionan para que pienses que los productos te van a producir un bienestar determinado, un efecto determinado. En gran medida sí que se produce cierto efecto, pero es por sugestión. Pero la sugestión, el efecto placebo y la sugestión, tiene muy poca validez y duración. Te promete un cambio, pero es un cambio que luego se desvanece. Tiene algún efecto, y no siempre lo tiene, pero cuando lo tiene, es un efecto sugestivo que se desvanece. En ese sentido, tú puedes decir, me voy a comprar un coche estupendo. Quizás sí que durante las primeras semanas de tenerlo te sientes mucho mejor. Todos ejercemos un papel también, nosotros como consumidores también. La publicidad es un elemento más, uno especialmente malvado, si quieres, en este juego. Pero la publicidad no vendería si en la sociedad no existiesen los valores que existen. Es un círculo vicioso. Una cosa alimenta a la otra y la otra sigue alimentando al primer factor. La única solución es que la educación y la autoeducación en valores, para frenar este círculo vicioso, para parar este círculo vicioso en el cual estamos todos y todos contribuimos. Los placebos, tú crees que van a tener cierto efecto y producto de esa sugestión notas ese efecto, pero eso se desvanece porque no es real. Lo mismo sucede con los objetos que nos venden los publicistas. Por lo tanto, hay un efecto placebo o un efecto de sugestión. Lo que nosotros sabemos es que la adicción, hay un componente cerebral que hace que contra más te expongas al objeto de la adicción, más sensible es tu cerebro, más se confunde tu cerebro y más toma por auténtica nutrición cosas que no lo son. Por ejemplo, si yo empiezo a tomar hamburguesas llenas de sal y azúcar, mi cerebro cada vez más, cuando tenga hambre, me va a pedir, porque también cada vez está más desesperado de nutrición, me va a pedir más urgentemente comida basura de rápido efecto sobre mis necesidades. Contra más desnutrido estoy, curiosamente, me pide más la mala nutrición, porque la mala nutrición es muy rápida, proporciona un subidón en el momento y tu cerebro enciende las alarmas y cree que necesita nutrición rápida en el momento. Contra más compro objetos estúpidos, más creo que los necesito, porque estoy más vacío por dentro, a nivel anímico, y más urgentemente necesito algo que ya me saque de ese vacío. ¿Qué es lo que me saca urgentemente de ese vacío? Los bienes basura. Si dejo de comprar compras estúpidas y empiezo a nutrirme emocionalmente bien, con relaciones afectuosas adecuadas, cada vez tendré menos bajones y cada vez necesitaré menos esa comida basura, esas compras estúpidas. Contra más consumo comida basura o objetos basura, más creo que los necesito, porque más urgentemente necesito un subidón de algo. Hay que parar ese círculo. 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 Hay que parar ese círculo.